Hola, ¿qué tal? Hoy quería invitarte a mi evento para primeros compradores. Voy a tener un evento el sábado 21 de octubre de 10 de la mañana a 12 en mi oficina. Voy a estar yo presente, va a estar una representante, una prestamista y una representante de título. Y te vamos a informar sobre el proceso de comprar una casa desde el principio hasta el final, ¿verdad? O si tienes muchas preguntas, muchas dudas, no sabes sobre el proceso, puedes venir a este evento y vamos a contestar todas tus preguntas, tus deudas. Te vamos a guiar en el proceso, te vamos a dar tips para mantener tu crédito bueno, ¿verdad? Para que puedas calificar. Tal vez no calificas hoy, pero tal vez en tres meses a seis meses puedes calificar. Entonces te vamos a guiar por el proceso. Para más información voy a dejar aquí el link para que te registres. El espacio va a ser limitado, so regístrate y mantente aquí en mi página para más eventos. Gracias, que tengas un buen día.